Manito, aquí tengo un vaso misterioso. ¿Quieres que te lo aviente? Sí. ¿Seguro? Sí. Pero recuerda que el reto es no parpadear, ¿eh? ¿Sabes qué es parpadear? ¿No es? Así. ¡Eso! Bueno, una, dos, tres. ¿Qué es eso? ¡Bonitos! Esto. Los puedes agarrar si te gustan. Me gustan. ¿Qué crees que es? ¿Qué es? ¿Adivina? ¿Chile? No, no es chile. Una, dos, tres. No, no es chile. Juanito, no sé si estás listo para este vaso misterioso. Sí, estoy listo. Es un animal, ¿estás listo? Una, dos. ¿Qué es Juanito? No, no es un animal Juanito, es huevo crudo. ¿Quieres comer huevo crudo? No.